El 4 de agosto se celebra el 126 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. Este hallazgo fue sin duda uno de los momentos más significativos de la ciudad, además de ser una de sus señas de identidad. La promoción, la conservación y el apoyo al patrimonio cultural y a nuestras señas de identidad es uno de los valores fundamentales de este equipo de gobierno. Hoy lo hacemos presentando los actos que conmemoran uno de los hallazgos más importantes en la historia de nuestro municipio, el hallazgo de la Dama de Elche. El programa de actos comenzará el día 3 con la gala de clausura del descubrimiento del busto. Durante este evento se entregará el colgante de la Real Orden de las Reinas de las Fiestas de Elche 2023 y se concederá la distinción de honor a los medios de comunicación ilícitanos en reconocimiento a su trabajo de difusión de las actividades. Una de las actividades más novedosas se llevará a cabo el día 4 y será la recepción de los turistas por parte de una dama de Elche viviente que dará información a los viajeros sobre la ciudad y el yacimiento de la Alcudia. Además, también podrán hacerse fotos en el fotocall instalado para la ocasión y recibirán pulseras conmemorativas y reproducciones de la dama. Como novedad, este 4 de agosto lo iniciaremos por la mañana en el aeropuerto donde la dama viviente recibirá a todos los visitantes. Y por la tarde tendremos la tradicional peregrinación al yacimiento de la Alcudia donde depositaremos el ramo de flores en el lugar donde fue encontrada la dama. Por la tarde, a partir de las 6 y media partirán autobuses gratuitos desde el Museo Arqueológico y de Historia de Elche para trasladar a quienes lo deseen al acto institucional que se realizará en el yacimiento de la Alcudia donde la dama viviente depositará un ramo de flores en el lugar del descubrimiento. El acto finalizará con una coheta y un reparto de pulseras conmemorativas.